La historia de las religiones, el que ha reunido una serie de tradiciones sobre el Mayo y la Primavera. Están en la página 86 y siguientes de esta edición. Ya saben que hay otra edición más moderna en un solo volumen, es de dos volúmenes. Y dice así. La Primavera es una resurrección de la vida universal. Es bueno comentar textos buenos, ya les dicen que Eliade es un hombre que dice siempre frases preñadas, pregnantes que dicen en latín. Preñadas de mil cosas que no se ven. Por ejemplo esta idea, que es genial, desde un gran artista de la mitología. La Primavera es la resurrección. Y fíjense que coincidencia, la resurrección de Cristo siempre es el Primavera. Es la primera luna, el plenilunio de la Primavera. Esto por un lado, no podía no coincidir. Puesto que las religiones, si lo son, son las depositarias de los grandes relatos. Y toda religión que sea fundamentalmente humana, las hay que son menos humanas, ha de tener en cuenta siempre todo el producto del largo caminar del hombre a través y a lo largo de la historia. Nada sucedió que no fuera una profecía. No podía venir Cristo si era verdadero fundador de religión y barrer lo que el hombre había hecho, sino todo lo contrario. Como dijo él, yo no vine a destruir, sino a completar. Y justamente esta es una de las completaciones o traducciones que mejor se han hecho de la Primavera. La Primavera pues es una resurrección. Y en primer lugar, el espectáculo agrario, la resurrección de la agricultura, las piezas, los campos, los sembrados, empiezan a crecer de verdad y a ponerse rechonchos, horondos y gozosos en primavera. Es un espectáculo que nuestros ojos humanos, los nuestros, los que llevan dos millones de años mirando, porque hemos heredado los ojos de nuestros abuelos. Nuestros ojos humanos a lo largo de dos millones de años han estado viendo este espectáculo. Las primeras veces con sobresalto, con maravilla. Está pasando. El espectáculo es un invierno en una época glacial, en que las cosas estaban heladas y congeladas y apenas recoñaba o surgía un brotito, una motita de hierba. Y de golpe, un buen día, estalla en la tierra, flores, plantas y hierba, en animales que saltan. Los ojos de donde maravilla, donde están, ¿qué pasa? Esta es la primavera. Pero fíjense cómo el hombre va descubriendo la primavera y cuáles son los resultados. La primavera es la resurrección de la vida universal. El mundo fue creado en la primavera. Eso no lo sabe de nada, claro que no. Pero el hombre, primitivo, es universal. Podía Dios, podían los dioses crear el mundo en invierno. Sacar a la luz de un mundo congelado. O podía Dios crear el mundo en verano. Sacar un mundo casi quemado, chamuscado, agostado. Podía. No. Cuando Dios sacó el mundo de su bolsillo, de su mano, lo sacó flórico y espléndido. En la primavera. Dios creó en la primavera. El año quiere decir cuántos años hace. El año, lo de tercero, claro está. En que Dios creó el mundo. Hace 7484 años que el día primero de abril, el 31 de marzo, Dios creó la primavera. El mundo fue, nació en primavera. Hacen, bueno, hacían en tiempos poco antes de Jesucristo, 7000 años. Calcularon corto. Pero es una gran primavera. Es importante. Y de hecho, ¿verdad que todavía nos cosquillea el alma pensar que sí? Tenían razón los primitivos. Aquellos hombres que pensaban a tiendas y a oscuras, pensaban bien. Entonces, nos sorprendería que nos digan, el mundo nació. Y cuando nació el mundo, el mundo, quiere decir, el mundo que el hombre conoce. Por tanto, el mundo animal y humano prácticamente. Después de hace dos millones de años, estalló. El hombre creía que todo fue cuestión de días. El mundo estalló y estalló en verano. Nació todo seco. Pues ahí. La prima. Seca. Pues nació la hierba seca y cuando había estado verde, si Dios la creó seca ya. No, seca no fue real. Es el verde. Y si esta hiciera verde, ¿qué era? Por otra parte, el hombre, una vez que ha descubierto la agricultura en el neolítico, no solamente descubre el esplendor de la primavera que nace, la vida que vuelve, la resurrección de la vida, y la primavera que estalla de maravilla. Y traduce enseguida que esto es el recuerdo, el retorno del primer día de la creación, como diré, porque las estaciones nos remiten al acto primordial. No solamente esto, sino que el hombre, en un momento de observación, se da cuenta de que el nacimiento de la primavera coincide con una primavera interna. Eso que decimos en castellano, la primavera, la sangre altera. Este hombre es primitivo. El hombre se da cuenta de que ahí fuera su red de la primavera. Pero ahí dentro, aquí dentro, las cosas no están igual que antes de ir a la primavera. Esto es un fenómeno universal. Claro que las plantas retoñan, pero es que retoñan también las puntas de la sangre. ¿O no? Claro que los pajaritos cantan, pero es que aquí dentro hay millones de árboles llenos de pajaritos cantando. Claro que todo se pone en vibración, en síntomas, que a mí es vivida hasta la piel. Esto es un fenómeno natural. Hay una sincronía, y una sintonía, entre la primavera exterior y la primavera interior. Por lo tanto, la primavera, como ven, se está transformando ahora en mitológica. Que no quiere decir falsa, sino tan verdadera, que no se describe con una sola descripción. La naturaleza es la del campo, y la del pájaro, y la de la burra que tenemos en casa, y la mía. Todo es primordial. Todo de alguna forma se está cambiando. Cambiando para bien, cambiando vitalmente. No una primavera que va hacia la muerte, sino una muerte que retorna hacia la vida. Es un movimiento contrario. Todo esto es de diade, como ven, pero dicho en síntesis, de lo que nos cuentan las religiones de la tierra. Es que el mundo fue creado en primavera, y por tanto también la vida humana. Este, por tanto, parece que está puesto aquí superficialmente también es de maestro. Si el mundo fue creado en primavera, la antología sabe una cosa. El hombre es la repetición y breviario del mundo. Pero si el mundo fue creado en primavera, el mundo fue creado en primavera. El mundo fue creado en primavera, así se fue. Y el microcóstico sabe, por tanto, creímoso en primavera, y por tanto, también en primavera. Así que cuando yo nací, no había niña. Había suerte. ¿No has visto? Naciendo todas las flores. Si todo eso de requiebros, y es curioso que para decir requiebros, todo el mundo va a pedir los prestados a la primavera, ¿eh? Al otoño, pues no, 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 ni siquiera el verano para hacer requiebros, es la primavera. Hay que meterse en la primavera para darse cuenta de lo que es en la primavera en el octubre. Por este acto cósmico, la primavera es cósmica, lo acabo de decir, todas las fuerzas creadoras recobran su vigor inicial. Noten bien inicial, otra vez la palabra, y ahora la recogerá todavía otra vez. En la primavera, todas las fuerzas cósmicas, por tanto, las fuerzas vegetales, las fuerzas animales, e incluso las fuerzas metalunares, este es el mundo sublunar, pero por las esferas de arriba, los ángeles, los demonios, los principados, las potestades, todo eso babilónico, hebreo y cristiano, a veces que tenemos por ahí metido, las gentes que andan por ahí fuera, pero en nuestras esferas por ahí arriba, esta gente también está de primavera, molesta, más los demonios en primavera, y cantan mejor los ángeles en primavera, entonces el hombre primitivo sabe que todo el mundo, el cosmos entero está en primavera, y es curioso, entonces en primavera, estos sistemas de vida sublunares y metalunar, o sublunares, como puede ser la vida vegetal, la vida animal, la vida pensativa, la noosfera, y la vida angélica, negra o blanca, es igual, la vida demoníaca, como decían los griegos, de daimones, los daimones, los demonios ganan por allá arriba, todo esto está en primavera, porque le retorna a la vuelta del año, la fuerza inicial, es importante, ven ustedes como empezó la cosa en primavera, si lo que hace cada primavera, es devolvernos la fuerza inicial, la fuerza de los inicios, de los primitivos, es que el inicio de la primavera, si la primavera me devuelve la fuerza inicial, y la fuerza inicial es primaveral, es que el inicio era primaveral, si el inicio fuera invernal, lo que me devolvería al inicio sería el invierno, evidentemente, por tanto, es lo que me ha pensado mal, el mundo fue creado en primavera, repito, cuidado, que entiendan la mitología, el hombre sabe mitología, desde la historia del hombre, y por tanto, para el hombre primitivo, de los relatos de la creación, la creación se hizo en muy pocos días, los seis días del Génesis, por ejemplo, y por tanto, el mundo fue creado en un momento primaveral, no significa que nos retiramos ahora a la cosmología científica, lo cual no tiene importancia, no deja de ser igualmente verdad, no deja de ser igualmente verdad, esto ya está en realidad explicado, pero decía hace falta lo que discutí de la historia. Así pues, todas las fuerzas creadoras recobran su vigor inicial, en una palabra, es que se repite el acto primordial de la creación, eso sí que sí. Como la creación fue creada en primavera, el mundo fue creado en primavera, cada primavera, el ciclo de cada año, nos devuelve al momento inicial de la creación, en el cual están disponibles y en marcha, todas las fuerzas. Estas fuerzas, después de la creación ánimo, han ido menguando como en la vida de nosotros, pero André veía que la hierba, se pone en un momento, pero luego ya decrece y se acorda y termina. Yo que el niño nace y crece, pero un momento dado la empieza a decrecer, y se mueve de pie, el animal hace lo mismo. Así que hay ciclos, las fuerzas iniciales entran de golpe en la vida, en la primavera, la cosa se llena de fuerza, pero poco a poco, desprecen y menguan, hasta que terminan y mueren. Por tanto, la única manera de volver a recoger las fuerzas que con la vida van menguando, es devolver la vida al acto inicial de la creación. Y se puede hacer esto así, una vez cada año, una vez cada ciclo solar, que es la primavera. Así por tanto, así que igual que el primer día de la creación, todas las fuerzas estaban a la obra, en el tajo, todas las fuerzas posibles, creando de golpe plantas, flores, animales, aires nuevos, pajarillos cantando, hombres, y estas fuerzas de río, decaiendo poco a poco, la primavera nos devuelve al momento inicial, de forma que todas las fuerzas del día primero de la creación, se ponen en marcha otra vez. La creación ríe, el agua es transparente, la gente se ama más, es el paraíso. Siempre que se habla del inicio de la creación, se habla del paraíso terrenal. El hombre, además de haber nacido en primavera, como acabo de decir, nació en la primavera, el paraíso. Árboles, los ríos que cantan, el deshielo de la primavera, el paraíso terrenal. Todo lleno de alegría, de bienestar, una atmósfera nueva, sin contaminar, recién estrenado todo. La nostalgia del paraíso. El hombre prendió el fin, nostalgia del paraíso. Y el hombre se equivoco, porque el paraíso termina. El paraíso, vuelve, cada año, el primavera. La primavera es el paraíso. Y con tal que el hombre sepa recoger las fuerzas del paraíso, que están todos ahí disponibles, que es el primavera, volvería a restarles el ser paraíso. Quiero crecer y hacer mis hijos. Así que la primavera repite el acto inicial y primordial. Aquel acto por el cual las cosas venían al ser desde el no ser. La creación de la primavera es igual. Las cosas vienen desde la muerte a la vida otra vez, y todo el mundo se adelanta. Desde luego es más fácil ser feliz en primavera. La vida se rehace integralmente. Todo vuelve a empezar. Eso tiene mucha importancia. En primavera puede empezar. Si todo empezó en primavera, y la primavera repite el acto inicial, todo en primavera vuelve a empezar. Y he dicho que estas grandes verdades que saben las religiones primitivas, hay que tomarlas muy en serio, porque siempre son mucho más profundas de lo que uno logra decir y de lo que uno logra apresar y entender. Todo vuelve a empezar. ¿Y a empezar qué significa? Bueno, pues todo vuelve a empezar. Y sin que toda la historia entremedia sea obstácula. Tú en la vida has tenido una desgracia, o has hecho una atrastada. Y el golpe pues lo puedes arreglar con dinero, con arrepentimiento, no arreglas. Pero, sí, rehaces tu vida, pero la herida, por lo menos la cicatriz, de la burrada que hiciste, te queda en una cara o en una... ¿verdad? En la primavera no. El hombre definitivo sabe que la primera cosa. Todo. Puede empezar todo. O sea que en primavera, con ventas un poco de esfuerzo, tú serás el niño que fuiste el día que naciste. No hay contradicción ninguna, ni cicatriz ninguna. No ha pasado nada mal. Ha sido completamente liberado de las puertas de la muerte que te arrastraban a la muerte, y ha sido devuelto de golpe a la fuente misma de la vida, de la cual nació la creación entera. Esto en cristianismo se llama la resurrección de Jesús. Es el fin. Exactamente. O sea que las cuestiones definitivas no sabían concretamente cómo era y cómo sería la pintura que se haría de esta sensación universal de primavera. Si la primavera te devolviera a un estado feliz, pero con las heridas del camino recorrido, no serían los inicios. Sería una felicidad post-inicial o post-pecado. En cambio de primavera, para las misiones te devuelve, anula tu tiempo malo, te devuelve al acto primitivo cuando naciste totalmente transparente, y limpio de las manos de la generación o de la creación o de la primavera o de las manos de Dios. Es igual. Se puede esto lograr y Cristo con su resurrección. Y por eso, exactamente que sí. Por malo que sea, aunque sea la muerte la que ha intercedido Cristo en la primavera. Al final, la resurrección es la repetición de la primavera con su fuerza total. El mismo Dios que nos creó es el mismo que nos resucita. La resurrección es la repetición del acto de la creación. Y por eso se llama la nueva criatura el hombre renacido en Cristo. El hombre de la resurrección. Nueva criatura, de creación, la creación nueva. De la cual decía Cristo que hay que hacerla. El que no nace por segunda vez no es alto para el rey. O sea, el que no ha conocido por lo menos una primavera real que es la puerta, la primera, es que no puede entrar una de las primeras. Así que nuestros abuelos que parecían tortos, sabían muchas cosas, por lo menos intuían muchas cosas. Claro está que esta intuición es en primer lugar una lectura muy completa de la creación que nosotros hemos perdido de vista. Y quiero insistir sobre todo al final de este curso. Espero que a lo largo de tanta expulsión por la naturaleza hayamos logrado decir por lo menos a tiendas que el hombre necesita imprescindiblemente el contacto con la naturaleza para ser hombre. de forma que el hombre que no está en contacto con la agricultura, con el estallido de la primavera, esto puede ser en la ciudad esto. Teóricamente en la ciudad, puede suceder en la gran colmena de la ciudad, si ves una casa donde por ejemplo no hay ni macejas ni flores, pues tirando un poco largo si tienes buena melis, hueles en el aire la primavera que viene pero ahí no pasas. No se oyen cantar los pájaros que empiezan a cantar ahora. Ni se ve crecer la sierva ni se ven las flores sino las flores en casa. O sea que puede suceder que el hombre de la ciudad esté tan alejado de este misterio que no se entere de la naturaleza que florece la primavera que viene posible. Con lo cual ha perdido una inmensa dimensión. Primero, no siente florecer la naturaleza primaveral en su interior que es bueno sentirla. Y segundo, no sabe quién es él porque el hombre de la mitología descubrió su ser estas cosas profundas que digo gracias a la naturaleza. Luego, el hombre sin paisaje no es hombre. Por esto, la creación del hombre se hace en un paraíso terrenal. Es un paisaje. Porque no nos dicen que el hombre nació sobre una piedra desértica en medio del mar. Es infarto. En una piedra seca en medio del mar el hombre no aguanta. Es una mitología le ha ocurrido decir esto. Primero, se desperta. No podía haber hecho la imagen. El hombre para aparecer necesita una creación poblada, un paraíso. Con unos animales a quienes llamar por su nombre, unas flores que florecen, unos árboles que dan fruto y un bienestar feliz. La brisa de la tarde que venía tan feliz que en ella cabalgaba a Dios y hablaba con el hombre. Entonces, si no, el hombre no aparece. Y si no, que nos pregunte. Así todos no vendríamos. A ver si no es con el paraíso bien puesto tampoco. Es que sin primavera el hombre no funciona. O sin ecología el hombre es hombre muerto. No pueden talar un vino sin que se recorden algo del alma por dentro. Bueno, pues, el día de al hacer la síntesis nos está llamando la atención sobre esta verdad. El hombre necesita contacto con la naturaleza. Y al leerla, la lee. Esto es primer lugar. Pero en segundo lugar, algunas de estas cosas que estoy leyendo y comentando se las saca el hombre desde la manga o del corazón. Vamos a ver. ¿Cómo intuye el hombre que la primavera es la repetición de un acto primordial que es la creación? Por observación del ángel del ángel del ángel de la esposa. Segundo, ¿y cómo intuye el hombre que este acto primordial de la creación puede ser vivido tan intensamente en primavera que rehaga totalmente tu vida, quizá desastrosa, y la devuelva a la inocencia pre-bautismal del paraíso eternal cuando todo nacía y cuando todo cantaba? ¿Cómo es posible que no lo intuyera? He dicho, primero, el contacto de la naturaleza. Segundo, leyéndose en su interior una inextinguible aspirancia. El hombre tenía ganas de que fuera así y por eso lo inventó. Bueno, aquí está hablando psicológicamente este efecto. El hombre tenía ganas de que fuera así y ¿por qué tenía el hombre ganas de que fuera así? Y hasta la parte de la respuesta, porque su interior está fabricado así. ¿Por qué tiene el pájaro ganas de volar cuando está enjaulado? Porque la naturaleza es de volar. ¿Y por qué el hombre se inventa estas cosas? Porque están inscritas en su ser. Pero el hombre las lee en su ser una vez que ve la naturaleza. Por tanto, hay dos pasos. La observación del estallido de la naturaleza en primavera conduce al hombre a decir, esto no es más que Dios vuelve a aparecer como el primavera. Igual que creó una maravilla que es todo esto que tenemos la recrea la vuelve a hacer cada vez que aparecen estas circunstancias en la primavera. Muy bien. Esto es un primero lectura. Y segunda lectura. Y esta primavera, estas ganas de vivir, esta alegría de vivir que me devuelve la primavera puede ser tan intensa que entonces anule todo aquello que de muerte yo he ido sembrando a lo largo de mi camino. Pero esto ¿cómo se demuestra? Bueno, finalmente se demuestra porque yo tengo ganas de que se hace. y se terminó. Con lo cual estaríamos en relación con una cosa que todos ustedes saben. Es que el hombre que tiene ganas de es capaz de provocar el efecto consecuencial. Claro que esto es recomendable y esto es muy serio. El hombre que no tiene ganas de no provoca nada. Pero el hombre que tiene ganas de provoca lo que tiene ganas y lo puede hacer y lo debe hacer. Y el hombre que impide lo sabe. ¿cómo sé yo que puedo volver a vivir primaveralmente el primer día de la primavera de la creación? ¿Cómo lo sé yo? En el punto la respuesta que no supo daré es esta. Porque tengo ganas de que se hace. ¿Sentí? Espero que la haga falta repetir que cuando Pedro tuvo ganas de caminar sobre el agua tanto el bolso de morir. Y no era ningún Dios. Y que cuando una persona tiene ganas de tirar una montaña al mar la vida si quiere. Se convendría que los hombres del siglo XX tan derrotados por tantas cosas por tanto. Nos lo dijera un de la vez por todas. El hombre con tal que quiera de verdad una cosa la puede lograr. Y puede provocar la circunstancia proficia para que se logre. Así que si de verdad el mundo va mal si es que la madre no va. Si de verdad va mal el mundo es porque no hay ningún hombre que de verdad quiere que vaya bien. Así de brutal de esa cosa se logira y yo la verdad. Es decir si yo de verdad quisiera ya provocaría el fin. No lo pensamos suficientemente. Con lo cual ya hemos dicho que de los desastres que suceden todos somos. Entonces aquí está en la primavera mira mi consideración a salida. El hombre que tiene ganas de provoca el efecto. El hombre que tenía ganas de que la primavera fuera total la provocaba total y era feliz. Aquí tenéis el caso en una resurrección de una religión occidental de un cristianismo la resurrección la reina de la nación es otra idea otra primavera y volver a empezar. Se repite el acto primordial todo vuelve a empezar en una palabra es la creación cósmica puesta de nuevo en marcha. O sea que todos nosotros hemos asistido cada primavera al primer momento de la creación. ¿Cómo nacieron las cosas? y como hoy como mañana nacerán sal al campo mañana verás así fue el primer día pero contestaron el primer día ¿y cómo era el aire el primer día de la creación? Pues está la montaña mañana que no sea muy fría ya no hay una montaña calentita verás como fue mañana se repetía el acto de la nación y pasaron estos días de primavera. Se repite el acto primordial de la creación porque es intensiva porque toda regeneración regeneración es regenerar generar es engendrar parir regeneración es re parir porque toda regeneración es un nuevo nacimiento la primavera es regenerar la creación genera la primavera regenera pues toda regeneración es un nuevo nacimiento pero si es una regeneración es un nuevo nacimiento la creación vuelve a nacer hay que salir al campo para ver la cantidad de energía positiva que les llega al campo estos días estar enfermo es más difícil en primavera lo sabían todos, nosotros ya no porque en nosotros acaba un mundo pero mi abuelo lo sabía en primavera la gente está sana hoy no tenemos a ver que hay cosas de primavera porque es curioso la gente se muere en invierno o en otoño pero la gente en invocación a las plantas y a los animales para que salgan de sus madrigueras, pero están escondidos, alibernados ahora y ahora un conjuro que ya lo conoce perfectamente un conjuro para llamar a los animales que salgan de su madriguera el oso, por ejemplo, la marmota que salgan de su madriguera porque ahora ya aquí fuera hace buen tiempo ya puedes un chifo para llamar a los animales el hombre primitivo los veía venir ¿quién es? es que lo veía el oso y ahora aparece la marmota, cuántos animales aparece o por la marmota si está bien de la crisálida estos días es que la creación viene digo, que hay que mirar y ver qué cantidad de energía positiva está derramándose en el universo en consecuencia es muy difícil estar malo y ser malo en primavera si para nosotros no es así es porque no estamos en primavera por cual es horrible es la última conclusión que quería sacar la primavera está aquí pero quizá nosotros no estamos en ella y eso es otro tema el primitivo no sabía hacer con el primitivo viene el paraíso entonces cuando estallaba el paraíso estallaba y ya está venía la primavera y la primavera la empócrita a nosotros desgraciadamente nos llega la primavera visitándonos el buen recorrer y nos enteramos y nos enteramos nos vamos pues a esta expresión tamónica se repite el acto primordial de la creación porque toda regeneración es un nuevo nacimiento una vuelta a aquel tiempo mítico en que por primera vez apareció la forma que se regenera aparecen ahora otra vez los osos eso te devuelve a la aparición sale de su madriguera la marmota al salir está recordando cómo salió por primera vez del primer agujero que no existía el día de la creación te sube la sangre caliente te hace sentir cómo sintió el río de la sangre por primera vez el hombre reciente claro te nace en tu corazón el amor y pues esto te devuelve el primer amor de Adán y Eva nuestros abuelitos el primer día de primavera cuando nacieron el examen del amor las cosas te devuelven a su origen todo lo que pase en primavera es una repetición de la vida este es el contenido de la mitología se puede celebrar de mil maneras por ejemplo con el mayo que tantos pueblos de España todavía conocen o por ejemplo con el árbol o con el encaramarse en el árbol a fin de llegar a la cúspide a la punta donde suele haber un premio pero lo importante es que tanto el árbol como el mayo como la primavera en sí tienen todas ellas y todos ellos el mismo contenido es la creación el árbol está centrado en la tierra la creación de la tierra del mundo de las cosas que siempre apunta para arriba en realidad la primavera está diciendo que las cosas no son solo una repetición ni siquiera una devolución del hombre al momento primitivo de la creación primitiva sino que la creación primitiva el acto primordial de la creación con el despliegue inmenso de tanta fuerza y energía y la repetición más en pequeño de la primavera es como un árbol apuntan a una punta determinada que puede ser el final de la vida del hombre o el reincorporarse de esta vida a otra forma de ser o una resurrección final como dice el cristiano pero si lo importante es que para el hombre primitivo la primavera pone en marcha la más poderosa energía de la creación la creación no es un ser muerto es una conjugación un verbo no es una palabra fija no es un sustantivo es un verbo una cosa que crece y se repite como acabo de decir y que además esto no se puede hacer sin un estallido de energía totalmente positiva el hombre primitivo sabe y ustedes también lo saben que una primavera puede ser agostada puede ser secada con que le mandes energía negativa el hombre puede agostar las primaveras y que tal estemos agostando en este momento pero al revés la primavera en sí arroja sobre el mundo tanta ola de energía tantas olas inacabables de energía que con que el hombre se sumerja en ellas esas olas le llevan al momento inicial a la fuente primordial de la cual nació toda vida por tanto el hombre en primavera puede rehacer toda su vida con poca dificultad todo lo empuja así como al morir el año en otoño y en invierno las cosas te empujan hacia la muerte la tiniebla retrocediendo en la vida así en primavera las cosas te empujan a seguir en la vida porque te vuelven a la fuente primitiva donde las cosas primordiales eran inofensivas amigas y paradisíacas consecuencia tanto del final del curso como de la primavera el mundo fue creado en primavera y el hombre vive la primavera del mundo una vez al año pero en realidad el mundo estalla para lograr una meta primordial y esencial que es la meta del hombre mismo lo cual quiere decir que en todo el mundo en primavera no hay tanta primavera como en el corazón del hombre también lo incluyeron lo cual quiere decir otra vez que si la primavera llegando desata un mar de olas que invaden el mundo de simpatía de energía de felicidad y de paz o de ganas de paz de nostalgia de paz esta misma primavera en el corazón de cada hombre desata infinitas fuerzas mayores todavía o las demás categorías bastaría que los hombres por tanto en primavera para que la primavera invadiera al mundo entero y la felicidad de alguna forma se apoderara de todos nosotros así que fuimos creados en primavera y hay que mantenerse en primavera ¿Quiere que les cuesta alguna de estas preguntas? Hombre si yo quisiera preguntarle una cosa el Dios o los dioses de los que usted nos habla ¿eran exclusivamente del hemisferio norte o eran de los dos hemisferios? Bueno lo que pasa es que los relatos porque no hablamos ahí de dioses abstractos sino que los relatos tanto de Oceanía como de la Patagonia como del norte de Europa son siempre los mismos lo que pasa es que cuando ellos hablan de primavera cada uno habla de su primavera claro evidentemente de su primavera cuando un argentino dice el mundo nació en primavera pues se refiere al mes de octubre en nuestro calendario el primitivo no tiene su calendario en cambio en España el que dice que nació en primavera se refiere a marzo y abril evidentemente pero cada uno tiene su primavera claro pero no es problema para la mitología porque está claro ellos no se preocupan del hemisferio norte aquí en la primavera nació en primavera tú dices y entonces objetivamente por una de dos si el mundo nació en primavera del norte era el invierno del sur nació en primavera pero esto no es el hombre primitivo no tiene idea de que el mundo sea redondo ni que haya dos hemisferios por tanto lo curioso es que el hombre donde está inventa recoge los relatos sin darse cuenta de la forma del mundo se refiere al decir la creación del mundo a la tierra bueno el cosmos pero en realidad el hombre primitivo pero en los planetas donde no hay primavera como pasa con Júpiter claro que sabe que sabe de ello el hombre primitivo estamos en mitología el hombre primitivo habla del cosmos bueno primitivo las leyendas que nos han llegado los relatos que recogen los legos hablan del cosmos pero evidentemente hablan de la tierra y de la tierra que conocen otra vez de la tierra que conocen ahora tienen una idea de las estrellas y como ya sabe usted la filonia conocía estrellas y planetas no hablaron jamás de vida en otros planetas esto no pero si hablaron de vida de otra vida en los planetas o sea que los planetas son vivos y cantan y hacen armonía no con vida humana sino con vida de otra categoría sí que no sabían los latinos y adiós y adiós lleva los creón primavera el relato de la creación sí claro si no comían más que frutos y los frutos cuajan en otoño bueno la mayoría la mayoría sí claro pero no hay que apurar los relatos que son tan primitivos pero yo le diría otra cosa y es que si ahora como dice Lecky el hombre nació en África cerca del Ecuador el problema está contestado o sea en Ecuador había frutos en todo el año y era primavera en todo el año o sea que no había problema si el hombre nació alrededor del Ecuador es muy probable porque los dos pueblos estarían llenos de nieve y por tanto es muy posible que el hombre naciera por el centro de la tierra en este caso sí que tendríamos frutos y primavera yo pienso que si el diario también lo pensaba que todo este relato tan largo de las más que coincide es una constante de la humanidad debe responder alguna experiencia y por tanto el hombre que habla de paraíso y de primavera seguramente es que recibió el relato siempre de forma oral de los primeros de las primeras parejas humanas que debió haber que sí que recordarían una vida es un posible pero no se puede mostrar en el libro de los retornos en el libro de los retornos él hizo efectivamente un escacón hablando de los retornos en el libro de los retornos y él deja al final del libro una guía de escape que es el tiempo lineal la visión es la visión cristiana bueno primero porque si esto te puedo contestar de más de palabra pero no sé de él en primer lugar porque las las mitologías que le explican no son lineales el tiempo no es lineal sino cíclico a veces tan tan determinísticamente cíclico que repite y se repite constantemente a veces no tanto a veces un ciclo de rueda que rueda sobre sí misma pero se desplaza a la vez no como la peón o sea que da vueltas sobre sí misma por tanto es cíclica pero a su vez es el movimiento de la tierra aproximadamente pero no es un momento de de vida lineal y por tanto el libro del eterno retorno como es mitológico se refiere al eterno retorno el ciclo interminable de las reencarnaciones del hombre y de las cosas pero él como cristiano sabía que el judaísmo tímidamente y últimamente el cristianismo es decididamente lineal las cosas se repiten pero se repiten sobre una línea van caminando van adelantando el camino esto causó tanto impacto estas últimas páginas que las recogió otro gran maestro que vive todavía Oscar Kuhlman un gran investigador protestante de los orígenes del cristianismo que leyendo a Eliade las tres páginas últimas del eterno retorno escribió un libro que se titula Cristo y el tiempo lo escribió en alemán y en francés al mismo tiempo hacía siempre pulmán Christus und Zeit Cristo y el tiempo donde explica contextos bíblicos neotestamentarios solamente de San Juan que en Jesucristo el tiempo cíclico está tan superado que Cristo no alude jamás a un ciclo temporal y que siempre alude a un ciclo lineal el que debió ser el primero por lo que sabemos que anunció tan categóricamente la linealidad del tiempo bueno pues lo es no tímidamente sino decididamente bueno lo digo porque Eliade intuyó que las mitologías son cíclicas pero que el tiempo no es cíclico y fue tan genial la intuición que digo que Kulman el cristiano del mundo actual que conoce mejor el tiempo en la Biblia aceptó esta idea y desarrolló todo un libro me quería decir que yo creo que todas las lecciones tienen un momento en su evolución cuando los que hacen han ya bastante digamos se lleva a la conclusión de que cada acto amoroso del hombre es una primavera que brota el corazón de tal forma que la primavera esta que no repetitivo es pura igualmente es capaz de precipitarla voluntariamente siempre que repita un acto de amor sin duda aunque sea importante eso que es cierto en los ritos cuando nos parecíamos porque el ritmo religioso es que cualquier acto sencillo de la vida es que cualquier acto sencillo de la vida es religioso si se entiende como toca mitológicamente pero si que es verdad si que es verdad cualquier persona que se enamora se enamora en primavera siempre aunque sea el día de navidad y además crea una primavera alrededor y no solamente crea lo que pasa es que estas cosas como como se o por puro vulgar o a veces por rubor no se dicen no se por qué pero yo veo que los grandes pensadores tienen rubor en hablar de estas cosas no solamente es que cuando uno se enamora es primavera aunque sea en navidad sino que es que además la gente no se da cuenta pero si se la cuenta a veces está creando primavera alrededor yo no que junto a una persona que ama bueno enamorarse no se lo va pero a veces un enamoramiento es turbido o turbio o es estar removido de aguas entonces no entonces claro el amor puede sacudir de alguna manera que te descompone entonces no entonces hasta que te sitúas esto no va bien vas loco y enloqueces a los demás pero en cambio cuando el amor funciona por ejemplo una amistad profunda o un amor de enamoramiento pero serio y sereno si tú hay un primavera en primer lugar al que lo comparte contigo pero además a todos los que se acercan a ti la serenidad y la paz se contagian inmediatamente o sea que sí que el amor crea primavera pero sobre la que el amor es primavera y crea primavera esto ya ya estaríamos en en religiones julaicas y cristianas si, si es que justamente el mundo fue creado en primavera y quien creó el mundo en primavera el amor de Dios por las cosas es igual bueno y vamos a ver usted nos ha hablado de la creación del mundo en seis días yo no y que el mundo y que el mundo tiene siete mil y tantos años según algunas religiones y yo vamos y hoy todos los aquí presentes que hayan leído un poco saben por ejemplo que los hombres de Cromañón y los hombres del Ardental tienen millones de años lo cual quiere decir que bueno entonces como eran los días en los tiempos de la creación y como eran los años en los tiempos de la creación y cuando además porque además antes usted dijo o tú dijiste vamos a tratarlo de nuevo que el hombre no podía nacer por ejemplo en un peñasco inhóspito en medio del mar y sin embargo y sin embargo da la casualidad según los científicos no yo porque yo soy yo soy desde luego un pobre pero bueno hablan de que precisamente la vida vino del fondo del mar y vino precisamente parece ser que fueron los seres más imperfectos del mar los moluscos y esto como se llama y los ¿cómo se llaman estos? ahora lo recuerdo en la creación típica pero bueno las alvejas ¿verdad? o por ahí que de ahí precisamente en fin vino la vida y vinieron primero los seres anfibios y después vinieron ya los seres que se asentaron sobre la tierra y esto ya digo en fin lo poco la poca inteligencia que yo tengo ¿verdad? pues aquí yo he leído cosas y así lo he visto vamos si no es no hay ningún problema la vida nació del agua toda la vida nació del agua pero estamos hablando de mitologías no hablamos del objeto objetivamente aunque la mitología siempre tiene razón objetivamente la traducción de la mitología hay que hacerla luego a través de la ciencia que la vida nació del agua hoy está demostrado y y lo dice el Génesis además que al principio todo eran inmensas aguas y el Espíritu de Dios se termina sobre ellas y en aquel momento empezó a crear el agua todo nació del agua todo no el hombre solo todo nació del agua y la primera vida porque si el agua es agua y hay mineral no tenemos vida pero es que la primera vida nació por un un alga azul en el fondo del mar que fue capaz de coger la luz y nació la primera clorofila y empezó la vida y empezó todo todo eso por un lado lo que pasa es que luego las mitologías te lo cuentan en temporadas y en vez de decirte que Dios creó así todo dice empezó creando pues esto el cielo la tierra las fontes el mar pero no por vías los vías no tiene importantes son épocas desde la creación de la tierra pues tiene miles de millones de años y el hombre tiene unos 2 millones tirando largo debe tener 2 millones de años algo más me parece a mí me parece que pardo no está sobre 2 millones pongamos un poco más es igual creo que los descubrimientos de los liqui en África están todavía sobre estos datos pero esto no tiene importancia el hombre nace en primavera lo dice la mitología en el sentido de que todo nació y todo nació joven ya está ahora que nació en días de la creación por etapas está claro que fueron viniendo primero minerales vegetales animales a través de miles de millones de años lo que pasa es que los relatos no pueden contar esto así porque encima no tienen idea de años lo que son ni millones tampoco y van diciendo no por días por días que en el génesis no pueden darse porque el primer día creó Dios el cielo y la tierra el primer día que día si no había luz todavía la luz tendrá el tercer día bueno pues buena primavera y feliz año aplausos